Música Que tal amigos sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña En el programa de hoy vamos a ver otra etnia que deambulaba por el oriente borrillano Hoy hablamos de la etnia yuracaré y a continuación vamos a saber el significado de la palabra gregotá Importante para nuestra región, conozcamos Yuracaré, etnia ubicada entre la tierra baja y los andes en el cerro de Bolivia Antiguamente estaban en la región más próxima a Santa Cruz y Cochabamba Retirándose hacia el noreste desplazado por la colonización española Y posteriormente por la migración minero cocalera Actualmente se encuentran a orillas del río Chapare e Ichilo en tierras comunitarias de origen Otros se encuentran a lo largo de los ríos Isiboro y Secure En el espacio conocido como territorio indígena y parque nacional Isiboro Secure Comprendidos en las provincias Chapare, Carrasco y Mojos de los departamentos de Cochabamba y Beni Mantuvieron contacto de amistad y colaboración con los guaraníes y otros pueblos piemonteses vecinos La llegada de los españoles los obligó a una estrategia de repliegue, aislamiento y defensa Buena parte de las tentativas de transculturación reduccional fracasaron Aunque con ellos se logró formar las reducciones de San Carlos Buenavista y Santa Rosa del Sara A partir de 1952 han sido desplazados por migraciones andinas principalmente Grigotá, título que daban las federaciones de comunidades de la actual llanura boliviana Y su conductor o líder Algunos autores lo equiparan a un rey Olvidando el sentido democrático de las comunidades chanés Lo que por el recorrido realizado en compañía de Guancané, Bitupué, Tendi y Goligoli Se reduce que abarcaba además de los llanos del Grigotá A la región de Chiquitos, Sarayes, Mojos y Chiriguanía Se denominó Gran Grigotá al conductor de esta federación Por haber conseguido liberarla del sometimiento al imperio del Tahuantinsuyo Y del vasallaje guaraní En las guerras que se produjeron entre los años 1513 y 1523 Periodo en el que se venció a los ejércitos del Inca Comandados por Huancané, Condorillo y Turumayo Liberando a los pueblos del Candiré y el Collasuyo E iniciando la descomposición del imperio También expulsó a los guaranís Lo que hasta ese momento imponían a los chanés Una especie de servilismo Con lo que se transforma el Gran Grigotá En libertador de la federación del Candiré Al estornudar y toser Expulsamos partículas de saliva con alta carga viral Capaces de ingresar a tu cuerpo Convirtiéndose en el principal responsable De producir y propagar enfermedades respiratorias Como el coronavirus Para prevenirlas Cuando estornudes o tosas Cúbrete con el antebrazo O ayúdate con un pañuelo Si tienes las manos sucias Evita tocarte ojos, nariz o boca Lávate las manos con abundante agua y jabón Durante 20 segundos Y evita el contacto con personas que tengan Síntomas de infecciones respiratorias Protégete del coronavirus